Bueno, no eres Dios, se hará justicia. Declaraciones de la mujer que ha denunciado por violación a Neymar. Se siguen filtrando cosas, enseguida analizamos la conversación de WhatsApp de lo que pasó el 15 de mayo entre ellos dos. Pero se ha filtrado un audio, un audio de la modelo, de Nayila, de 26 años. Un audio que le manda a Neymar justo el día después de emitir Neymar todos esos vídeos a través de las redes sociales. Esto se le manda el domingo. Esto sucede el 16 de mayo. Salen a la luz nuevas conversaciones entre Neymar y Nayila justo antes del momento del vídeo que hemos visto y justo después. ¿Qué pasó el 16 de mayo en aquella habitación? ¿Qué sucedió? Y sobre todo, ¿qué se han dicho Neymar y la modelo que le denuncia? ¿Quién va a durar mucho por teléfono? ¿Y quién va a durar? ¿Por WhatsApp o por el que le denuncia? Segundo ellas, personas, entre aspas, palabras de ellas, poderosas. Un advogado famoso en São Paulo teria ligado para ella y teria ameaçado ella, diciendo que ella sería presa. Varias novedades en el caso Neymar. Vayamos por partes. El programa brasileño Cidade Alerta ha sacado a la luz un audio enviado a Ney por parte de Nayila un día después de que el futbolista filtrase sus conversaciones. También le habría dicho que iba a pedir que le hiciesen un test antidroga, algo que prácticamente descarta el abogado de Nayila, Danilo García. Pero sí apoya lo que su cliente, entre otras cosas, dijo en PassFit Brasil. Nayila se siente perseguida. Una entrevista en la que también resaltan otros titulares. Me van a matar y dirán que me suicidé. Él me violó y nada ni nadie va a cambiar eso. No me amenazarían si yo fuera una mentirosa. Han destrozado mi apartamento. Esto último lo niega su casera, Verena Fiori. Ahí espía en Brasil. Eso es mentira, la empleada dejó la puerta abierta a propósito y las cámaras lo grabaron. En la conversación analizada por Ciudad de Alerta, se desgranan detalles de la tarde del 16 de mayo, un día después de la supuesta agresión, y mismo día en que grabó el famoso vídeo en la habitación. Las marcas también son tu culpa. Me pedías más. Voy a esclarecer que un día fui tratada así por ti. La abogada de Neymar está tranquila. Nos confiamos plenamente que vamos a probar la inocencia de nuestros clientes. Pero en el otro lado, Nayila advierte. No eres Dios. Se hará justicia.